De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Así hermanos, hermanitos queridos Llegamos al gran día Al gran día del amor, del verdadero amor Ese amor maravilloso Hoy día es el día que también es contradicción Unos lo toman de una forma, otros de otra Es el día en que el Señor demuestra el amor por ti Que entrega la vida por ti Hay personas que dicen que en la tradición no hay que hacer nada Sino que solo pensar en el Señor Orar, leer Pero pensar en el amor Yo tuve una experiencia religiosa ahí con las pasionistas Era novicia, me tocó Semana Santa Y que como pasionista el día viernes santo Era el día que más trabajamos Ya desde la mañana A las seis de la mañana Hasta las doce de la noche Parábamos nada más que para comer ¿Para qué? Para acompañarnos Que nos aplicaban nosotros las pasionistas La pasión del Señor Para acompañar al Señor En todo ese día del dolor En el sufrimiento Acompañarlo con Él Me fijan diferentes formas De que hay que hacer Hoy día también quiero compartirlo con ustedes Que es el día del amor Como un amigo me hizo ver No el amor que es el mar Cuando es el día de los enamorados No, ese es un amor comercial Hoy día es el día del verdadero amor El amor con A mayúscula Porque ese amor entregó la vida por ti Y hoy día hermano, hermano querido Solamente vamos a leer En nuestra palabra de Dios El momento en que Jesús da la vida por ti Y nos dejó una carta Y te vamos a leer esa carta que nos dejó Te la dejo a ti Te la dejo a mí Y vamos a ver Que hoy día yo te invito A que tú te quedes reflexionando con esa carta Te quedes, veas cómo haces Pero que sea un día distinto Un día de agradecimiento Por ese gran amor Que el Señor tuvo Que tiene hoy Y que entregó hasta la última gotita de sangre por ti Así que hoy día Un día del amor De este amor verdadero Y le decimos Gracias Señor Por tanto amor que tú nos has tenido Y la palabra de Dios ¿Qué nos dice hermano, hermano querido? Hoy día más que nunca Esta palabra se hace vida Él entregó la vida Para que esta palabra Nos llevara a la luz Y nos llevara a la fe Así que ilumínanos Señor Para que así pueda ser Y encontramos en Juan 19 Que nos dice lo siguiente Después Jesús Sabiendo que todo se había cumplido Para que también se cumpliera la escritura Exclamó Tengo sed Había allí un jarro con vinagre Los soldados colocaron en la punta de una caña Una esponja empapada de vinagre Y se lo acercaron a la boca Jesús probó el vinagre y dijo Todo está cumplido E inclinando la cabeza Entregó su espíritu Palabra Inclinando la cabeza Entregó su espíritu El momento más maravilloso de la historia El momento más maravilloso de tu vida Inclinó la cabeza Y tenía tu nombre Tenía tu rostro En su cabecita Y con ese rostro Entregó la vida Porque sabía que te estaba salvando Me enviaron Ahora hermano querido Escucha Esta carta que Jesús te deja Es Jesús quien te habla Es Jesús quien pensó en ti Y te dice Perdona Por llamarte desde esta cruz Y estar ante ti Todo golpeado y ensangrentado En fin Este es mi destino Sabes Estoy muy triste Y al estar así Me duele mucho Ya no siento mis piernas Y mis brazos se debilitan Cada vez más Tengo una corona de espina Que me hace ser un rey Con mucho dolor Ya que esta corona Solo me está destrozando la cabeza Tengo tres clavos Dos en mis manos Y el otro me rompió los pies Míralos Fíjate en aquellos clavos Y piensa en toda la fuerza Que tú haces para hundirlos Más en mis manos Los hundes más en mis manos Cuando me niegas y me traicionas Y no te la juegas por mí Cuando no perdonas a tu hermano Convirtiéndote en un egoísta Así lo privas de su libertad Entiéndeme Y piensa que yo también soy hombre como tú Canto, río, amo Y también sufro Los hundes en mis manos Al ser irresponsable En tus obligaciones Y con las personas que te rodean Cuando peleas Al hacer prevalecer Tus intereses Dejándote llevar Por tu propio bienestar Cuando juzgas A tanta gente que conoces Tengo sed Por favor Te pido desde esta cruz A la cual traigo Todos tus pecados Sí Los tuyos No me den la espalda Una vez más Estoy a punto de morir La sangre que corre por mi rostro Nubla mi vista Mis huesos se congelan Todos me miran Más avergonzados Bajan la cabeza Y no hacen nada Porque no comprenden Que mi muerte Lleva una señal Sí Para que te des cuenta De lo hermoso E importante Que eres Para mi padre Pues Él por ti Me entregó Mi vida Sí Por ti No hay amor más grande Que dar la vida Por los amigos Y tú eres el mejor Hoy Aquí Muero Pero confío En que tú Me resucitarás Sí Tú puedas hacerlo Si tú quieres Si tú amas Si tú así lo deseas Vamos Ayúdame Mi misión No lo puedo hacer solo Levántate Levántame Levántame de esta muerte Vive intensamente Porque así también Yo vivo contigo No pierdas La oportunidad De amar Recuerda Que eres un ser Creado por Dios Para que Ayudes A los que más Necesitan Date cuenta Eres un milagro De la creación Si Si así lo crees Y esta presión De estos clavos Y de la corona De espina Disminuirá Y ya no la sentiré Aunque estos clavos Rasguen mi carne Y una lanza Cruce mi costado No lo sentiré El dolor más grande Que llevo en mi interior Es porque me siento solo Aquí estoy por ti Daría mil veces La vida por ti Porque el amor Que te tengo Es infinito Esfuérzate Por ser bueno Y feliz Cada vez que lo logres Estarás Demostrando Que estás dispuesto A que resucite En ti Ya no te molestaré Más Eres libre De aceptarme O rechazarme De resucitarme O enterrarme Recuerda que te amo Y estaré esperando Que me bajes De este madero Padre En tus manos Encomiendo mi espíritu Todo ha sido consumado Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Con todo mi amor Jesús Dios Estás aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Dios está en ti Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Pero tan cierto como yo te hablo y meibt o no te hablo y me puedes oír Si tuviésemos amor de Dios Amigo no hay de corazón y mente Amor que fluye suave, transparente Yo no lo creo indiferente El amor no es sufrido, no busca lo indebido No se evita ni envanecer Si hay amor no existe envidia, rencores ni injusticia El amor todo lo soporta Dios, estás aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como yo te abro y me puedes oír Dios, estás aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como yo te abro y me puedes oír Dios, estás aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como el aire que respiro Gracias.